Hola, ¿qué tal amigos? Hoy arranca la semana, arranca con una serie de encuestas, la principal de reforma, todas ellas evidentemente diciéndonos que el presidente está en caída libre en su popularidad. López Obrador habla sobre esto en la conferencia mañanera, reconoce que hay un desgaste, es interesante, pero también les hace una observación adicional. De esto vamos a hablar el día de hoy porque también se están colgando sobre el asunto aquí en Tabasco, en Macuspana, los gritos que recibió el gobernador y el alcalde durante este evento. De esto vamos a hablar el día de hoy, vamos a aclarar cómo está toda esta situación y también un gran se los dijimos, porque desde aquí advertimos que habían problemas y que estaban engañando al presidente. Bueno, si les gusta la información, gracias por su like y la suscripción a este canal. Y vamos a empezar con las encuestas, es que vaya que hay encuestas el día de hoy por todos lados. De entrada y la más publicitada, multipublicitada es la de reforma, donde pues dicen que ya cayó al cincuenta y nueve por ciento del setenta y ocho que tenía en marzo del dos mil diecinueve ya bajó a cincuenta y nueve. La verdad es que cada vez que sale la encuesta, todos dicen que va en caída libre, incluso cuando va subiendo. Bueno, esta es la de reforma, que es pues ya de este mes de marzo, con una desaprobación del treinta y cinco por ciento. También salió una de Massive Caller en la razón, donde dicen que su aprobación cayó al cincuenta y seis por ciento, también del setenta y dos por ciento en el mes de septiembre del dos mil diecinueve, desde hace algunos meses, dice también en cincuenta y seis. También está la de Mitowski, que lo trae ya por el cincuenta y dos por ciento, y también creciendo su desaprobación, dicen al cuarenta y siete por ciento, es decir, todas las encuestas marcan que va a la baja, todas y cada una de ellas, ¿No? Son las únicas, hay más, también está, por ejemplo, la de Buendía y Laredo, que salió en estos últimos días, que dice que cayó un veintitrés por ciento pasando del al sesenta y dos por ciento de un sesenta y siete que originalmente tenía, incluso tenía un ochenta y cinco por ciento de acuerdo a los números en el mes de febrero. Entonces, todas las encuestas conservadoras, todos estos medios que tienen relaciones con grandes capitales, empiezan a decir que se cae el presidente, pero no solo eso, la interpretación es que es una caída libre, que va a llegar a donde llegó Enrique Peña Nieto, que no entiende, que nomás no entiende, y así una serie de argumentos que son los que escuchamos mes tras mes, la verdad es que sí, pero les decía yo, lo sorprendente es que el presidente, pues, reconoció que hay desgaste, eso es interesante en esta respuesta que tiene a este tema, pero también hace sus precisiones, y esto es lo que dice el día de hoy en la mañanera, justamente relacionado a este asunto de las encuestas. Acerca de mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría, la gente nos está apoyando, y también pues sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar. El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque, Chiapas. Así, así, de claro. Yo no luché por el cargo, yo lucho para transformar al país, por eso no vamos a dejar de llevar a cabo los cambios. Y lo segundo, que también es interesante, es que estamos resistiendo sin publicidad, sin pagar publicidad. ¿Cuánto pagaban de publicidad para que les quemaran incienso a los gobernantes? Se llevaban seis, ocho mil, diez mil millones de pesos al año. No, me duele. No, 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 no. Que sigamos bajando, no le hace. Este, nada más que no sea mucho, que sea así, este, tres puntos cada tres meses, ¿no? Bueno, es lo que le dice a los medios que pagan estas encuestas, y ya saben que el que paga manda. Sin embargo, es natural, es el ciclo del poder, siempre hay un desgaste, a veces uno sube, a veces uno baja, eso no es sorpresa. Y seguramente ellos ya tienen sus propias cifras ahí. El presidente se refiere mucho al asunto de los conservadores y la oposición, sin embargo, también hay que reconocer que quienes están empezando a contribuir este desgaste se están convirtiendo finalmente en los morenistas. Y es que este asunto el día de ayer es muy emblemático. Hemos estado hablando de los abuchos a los gobernadores del PRI, a los gobernadores del PAN, y a las autoridades. Sin embargo, aquí en Tabasco es casi cien por ciento morena, casi cien por ciento obrador, y todavía hay muchos asuntos por resolverse. Bueno, de entrada vamos a retomar cómo fue que inicia esta serie de mensajes el día de ayer en Macuspana, y vamos a ir hablando de los detalles y qué es lo que hay también detrás de buena parte de estas inconformidades, algunas enviadas, otras también legítimas, como siempre sucede, hay infiltrados. Y bueno, así inicia el evento el día de ayer con la presentación y el mensaje del gobernador, fue muy breve, pero bueno, aquí lo recortamos un poquito más, centrándonos en los temas importantes. Vamos a ver. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo del gobernador constitucional del Estado de Tabasco, licenciado Adán Augusto López Hernández. Señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, sea usted bienvenido a Tabasco. Finalmente, con todo y los errores de implementación, Tabasco tiene un borrón y cuenta nueva y una tarifa baja. Ahora nos toca hacer la última parte, que no haya tarifa de invierno, ni tarifa de verano, que haya una tarifa que beneficie todo el año a los tabasqueños. Ese es nuestro compromiso de la cuarta transformación de Tabasco. Bueno, es lo que entonces comentó el gobernador. La verdad es que uno de los temas centrales en la gira de Tabasco fue el asunto de la Comisión Federal de Electricidad y las tarifas y el famoso convenio aquí en Tabasco. ¿Se acuerdan cuando en el mes de diciembre les decíamos que la Comisión Federal de Electricidad no había cumplido con el compromiso del presidente, que el gobernador firmó un acuerdo y que tampoco estaba funcionando y que había mucha inconformidad porque los recibos estaban subiendo en un trescientos por ciento? Ese es el resultado. Y ahora ya hay un compromiso para buscarle una solución a este incremento del trescientos por ciento porque se quita la tarifa o más bien se quita el subsidio con la tarifa de invierno, que es cuando se dio este gran incremento. El problema para el gobernador y las autoridades aquí es que ninguno de ellos reaccionó cuando la gente se los pidió. Al contrario, vinieron acciones para tratar de justificar incluso amenazas de los funcionarios borolistas, porque esa es otra parte, tenemos gente muy cercana a Calderón en el gobierno, que amenazó con embargar a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Esto todo fue un proceso y entonces la gente no sintió el apoyo del gobierno estatal en lo inmediato. Y bueno, cuando ya viene la necesidad de ajustar las cosas, también porque ya el presidente se va enterando del problema, pues entonces vienen los reclamos. Incluso el compromiso del presidente, es que viniera Manuel Bartlett aquí a nuestra entidad a explicar cómo estaba todo esto y a tratar de solucionar algo que no quedó solucionado. Y ojo, se los dijimos desde el mes de diciembre, por eso les decía yo, si la oposición hace lo suyo, hace su parte, paga encuestas y demás, pero también del lado de Morena se tienen que poner las pilas porque les están dando muchas herramientas para también manipular a las personas. Todos estos inconformes van y se acercan a la oposición y ven a ver cómo los ayudan. Tanto así, que incluso el gobernador tuvo que reunirse con los dirigentes de los partidos de oposición aquí en Tabasco, porque ya estaban robándose la bandera de la Comisión Federal de Electricidad, de las tarifas de luz. A pesar del compromiso del presidente y que no se cumplió, ahora la oposición se estaba quedando con todo y entonces para pues bajarle un poquito el gas a este tema, se acaba de reunir hace como dos semanas con los dirigentes de los partidos de oposición. Y también, por ejemplo, ahí está y vemos de lentes, este es el dirigente estatal de Morena que está del lado izquierdo del gobernador. Ese señor nunca sale del clima, siempre está en su oficina y así tampoco puedes atender a las personas. Pero bueno, además de esto, les decía yo que hay una inconformidad y también sobre una serie de temas que incluso estuvieron surgiendo en el evento con algunas de las pancartas, por ejemplo, lo podemos ver y les decía yo, esto de asunto de la comisión es uno de los temas más importantes. Fue tema central en las giras que tuvo el día, este fin de semana, ahí tenemos un cartelón de la comisión, ahí tenemos también hacia las autoridades estatales y municipales porque el alcalde es Villalpando, quien también tuvo una serie de gritos y reclamos, en general, pues son situaciones locales que aprovechan muchos a tener al presidente ahí para hacerse escuchar, ¿no? Que esta es la parte que se tiene que solucionar, pero también aprovecharon para estar los intereses políticos, los que quieren capitalizar estas omisiones, estos errores, y también evidentemente un desgaste a las autoridades, federales, estatales, municipales, ¿por qué? Porque así ellos entonces sienten que pueden ganar la elección. Y es interesante, vamos a ver cómo toma la palabra el presidente, sobre todo porque miren nada más cómo con ojo de águila va identificando cuáles son las porras, quién llega por interés propio, quién llega también manipulado, y así inicia el presidente su mensaje. A mí también me van a gritar... 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 a él a identificar a los grupos identificar las porras pero sobre todo los mensajes y él sabe muy bien con la experiencia que tiene quienes llegan por interés propio y quienes llegan para seguir pues una bandera o un interés político y por eso es que su mensaje fue también haciendo referencia a la politiquería vengo a visitarles no hay que mezclar ya cuando vengan las elecciones porque hay quienes nada más están pensando en eso en cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal ya desde ahora empiezan con eso ahí andan como 20, 30 candidatos a ser líderes del sindicato o de la sección del petróleo ¿para qué? para hacer lo mismo creen que va a ser lo mismo la venta de plazas ya eso se acabó ya no se permite la corrupción porque a veces por la grilla por la politiquería parece como si no estuviésemos haciendo nada llevamos 14 meses y a ver yo les digo no están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión es lo mismo que antes que no están recibiendo las niñas los niños con discapacidad su pensión ¿saben? por ejemplo ahí dicen ahí dicen que no se entiende que el superdelegado en este programa no está haciendo tan bien su trabajo aunque hay en otros que sí lo está haciendo por eso es importante estar muy atento a lo que dice la gente y tampoco dejarse llevar por estas porras que llevan los políticos o como dicen los candidatos que solo piensan en las elecciones ¿cuántas becas estamos entregando? ¡claro que falta! pero ¿saben cuántas llevamos entregadas? 11 millones de becas en todo el país y terminó hablando también de otros de los programas del gobierno federal que sí han aterrizado o sea sí llegan los programas en algunos más avanzados que en otros pero también pues la gente lo que espera es atención y a veces pues no la recibe eso es lo que también están reclamando y aprovecha este escenario los candidatos los intereses políticos los líderes sindicales porque allá también el sindicato petrolero es muy fuerte muy poderoso mueve mucho dinero para tratar de obtener una ganancia política y seguir comercializando comerciando con la pobreza que es lo que hace en dar un beneficio muy menor para conseguir el voto y quedarse con el poder y eso es también lo que se está tratando de romper con estos programas sociales del presidente y es parte de lo que sucedió y yo creo que insisto esto es importante porque hay que entender que de un lado si está la oposición los conservadores haciendo su papel y sobre todo manipulando los medios con estas encuestas pero por el otro les están dando muchas herramientas y eso no puede suceder y además que tienen que responder al compromiso de la cuarta transformación gobernadores alcaldes diputados senadores diputados locales y todas las autoridades y funcionarios que llegan también bajo este bajo esta corriente bien amigos pues es todo gracias por acompañarme les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima